Música Estamos de regreso gente, miren aquí donde me vine a sentarte Pueden creer, miren hasta Rudy los alcanza los mangos Que bajito Llevátelo Ey que belleza del lugar este Llevátelo Miren que bonito Bueno, trajiste algo Creo que allá ando Sí, aquí ando sal Aquí ando sal ¿Y por qué no pelamos uno? Ya lo vamos a pelar más ratito Miren aquí estamos en este bonito lugar Aquí hay una poza que dice el tío Miguel que asusta Puede ser va, aquí viene Don Berla también Miren los mangos Está fresco aquí va Sí hombre, ahí está carga de mangos Camarón Había casco de burro también Más o menos hace cuántos años Ah, mire, es que el señor ahí vivía Ah, aquí en este bordo Sí Yo era amigo Yo era amigo con él Yo venía aquí a la casa A ver Me daba mi almuerzo Veníamos a platicar Veníamos a ver Así había Él tenía un De ahí la acequia Tenía una manguera Secaba la acequia Y él tenía el vivero Camarón Había cangrejo Y le funcionaba Sí, no lo mojaron Así tenía Entonces Él le había echado lechuga Le había echado lechuga Encima Y había una lana Que le echaba Ahí había Había curil De ese Del mar Esa Como hizo Para hacer Para grabarlo Y dejarlo Ahí que haciendo Que sea de Aguadulce Aguadulce Pero así Entonces Como tipo ¿Hay curil de agua dulce por ti? Casco Pues Como casco Casco Entonces Había chacalí Había camarón Había mojarra Había huevina De todo Tenía Y cuando decía Hacer Hacer Corte De producción Salir a vender Venía y secaba ¿Ya? La sacaba Con la manguera Para la quebrada Esta Y entonces Y decía De coger Solo el varón La hembra Toda la iba dejando Toda la hembra Y sacaba Los cascos Y como los cascos Quizás Traducían también Y ya se castrean también Igual Sí, sí Y como ese animal La camina Entonces Todo Él sacaba casco Pero eso Nunca me hace Una curiosidad Decirle Yo a decir Él dice Que lo vendía Y lo reciente Lo dejaba El más mediano Y así Decía la producción El chacalín Solo chacalín Así Sacatón Dio Un gran Un dote Que tiran las manos Aquí Entonces Y me contaba Que aquí Eso estaba Ni más Si Esta cosa Porque dice Que aquí Salían Dice Que se veían Objetos Dice Que él venía Y se cuidó De noche Ahí Y él dice Que hay sentía En bicletas Que aquí Se sentía Que caminaban Y empujaban Y hablaban Y él salía A ver Y no De nada Y entonces Me imagino Que aquí Eran más Montañosos Donde Y aquí Y para allá Eran montañas Y así Para trabajar Yo le decía Que en Juan Linares Tenía tres mazanas En ese entonces Vivía el finado Vindalesio Ahí Ahí vivía Ahí vivía En desplanada Y abajo Y abajo Vivía Él Y abajo Y abajo Yo lo conocía Y entonces Era mangales Más ricos Entonces La verdad Era cosa Que aquí Todo era maravilla Aquí era rico Este río Para pescar No hombre Si allá arriba Se agarraba el camarón Abundaba el cangrejo Pero a través De ser gobernera Tanto veneno Que tiraban Fueron matando La verdad Y tanto líquido Cuando ya empezó Tanta producción En el líquido Que aventábamos nosotros En tantas Las plantaciones Para fumigar Había quien no tenía Compasión Vaciaba las bombas Y la agua Se iba perdiendo Ahí se iba perdiendo Todo la Entonces Por eso En la edad Que tiraron Todo eso Todito se perdió Se iba perdiendo Poco a poco Había quien Que venían los ríos Y echaban un líquido Que valía 30 pesos El bote Le echaban un poquito Y el torredor Así como allí No hombre El torredor Estaba Miren las orillas Las orillas Brincando El camarón Y el chacalín Muriéndose todo Entonces Abajo Lo esperaba Usted Solo recogiendo Se venía Por la orilla Que salía Moriéndose a la orilla Entonces Y todo eso Se acabó Se acabó Pero yo Yo me gustaría Como hay otros países Ahí tenemos Estados Unidos En Estados Unidos Allá no Allá no No crea usted Que porque es rico De pescado Va a ir a la hora Que usted quiere Es que yo Es horario No tiene un horario Y hay medida también Y hay medida Dicen que tiene que tener Permiso Para tirar un venado Lo mismo Tienen que tener Licencia Para ellos Pero tiene que haber Un día acumulado Para hacer eso Y aquí no Si aquí Si aquí No A ver que haya Tenemos las cañeras Pero mire tío Yo no sé Si solo aquí Es que se ha arruinado La pesca Pero en Guatemala Yo veo gente En video Que buenísima Es la pesca Si pero no crea Que todos los días Si usted va ahora Mañana no puede ir No yo le digo En Guatemala También Hay a ver Que nos cuida Y hay horario También Allá no es todos los días Si usted va en lancha En cayuco A pescar de noche Tramallar Usted solo esa noche Mañana va a ir otro Y usted se queda Yo creí que era como aquí Que a la hora Que uno quería No No, no, no No, no En Guatemala Así es Y cuando van a echar Producción De pescado Le ponen Le ponen La cumulidad De dos meses Que usted Nadie puede Nadie puede pescar No La vez es una veda Aquí hay Y para que haga producción Y mientras En otros meses Nadie puede pescar Y aquí no No hombre Si aquí Olvido Ni jutes Hay aquí ya Ni jutes No hay En Guatemala Si hay Allá es delicado Y es delicado Y según En México Porque dicen Que allá es rico Para pescar Pero yo no sé Si en México Si será tan bien Si que ahí yo estuve En México Pero la verdad Nunca fui a pescar Yo también Supe Supe una cosa Y eso me lo contó Una persona a mí Que no me acuerdo Quien fue Pero me lo contaron Que dice Que dice que allá Los ríos son ricos Pero hay ríos Que están contaminados No puede Estés acá El pescado Porque el pescado Está contaminado Y hay ríos Que no puede entrar Y son ricos De pescado Porque mucha fiera Hay en la montaña Y pasa por las montañas Y los ríos ¿Cómo va a creer usted? Usted mire el peligro ¿Cómo llega? Sí Allá son Bien maravillosos Bien bonitos Y aquí Y aquí nosotros A huende Pues Y nosotros ¿Quién damos? Que mire pues ¿Cómo va a ver usted? No Nada mire No se ve nada No hay nada No hay nada Y entonces Nosotros que quisiéramos Pero No sé por qué será Que vea Aquí Vaya Dime que si nosotros Usted Usted quiere sacar Un palo de mangle Va a pedir permiso No se lo damos Pero vaya uno De collo blanco Allí sí Allí se lo entregan Y por eso Que se ha descontrolado Todo Estamos descontrolados Todo en el mundo Está ahí Entonces Allá saca lo mejor Pues Cualquiera Es verdad Pero nosotros Que vemos pobres Nada Está fregado Sí Entonces Aquí Aquí te he puesto Asustos Y esto me lo han contado Y sin duda Y bien bonito Va tío Y esa peña Tío Que raro En aquellos Antecedentes En aquellos Antecedentes Me contaba Ese señor Que vivía Y que ya murió Ese quedó asustado Esto eran volcanes Y estas piedras Se derritieron Oiga papa Esto fue derretido Dime que esas piedras Derretidas De volcán Dice Esto fue puro maipay Esto es como tipo maipay Porque esta tierra Hirvió Hirvía Y entonces Se mire Aquí la vino a tirar La lava Que hubo Entonces ahí se ve Mire Que puro maipay Maipay está Y entonces Allá Pior Ya no se diga Allá cayó Lo fuerte Y allá Y quedó Allá Se derritió Y quedó Mírenlo por acá Mírenlo por acá Fíjese bien Cuando va Y haga un video Usted Y diríjase bien Va para el lado Como es Hay gente que no Desconoce Dice Esta piedra Dice Esta piedra ¿Cómo sería Que vino aquí? No Esto fue cuando Hubo Aquel Aquel Delubio Y se derritió El El Planeta Sí Derritió Planeta Y Nos ha quedado Esto Mírenlo por acá Era un volcán Por lo menos Que había Sí Y mire Cómo quedó Esto Es verdad Derretido Derretido Está derretido Mírenlo Todo eso Hay que ver Sí Sí Hay unas rocas Derretidas Que fueron Bueno Nosotros por ahí Hemos visto Un canalito De agua Del río Que vimos De esas pescadas Chulas Para mojar Queremos ver Si secamos Ahí con mi papá Vamos a ver Vamos a ver Vamos pues Está interesante La historia Está bonito Está bonito Allá secando Podemos seguir Contando Las pasadas Ahí vamos Para que Si las personas Que sinceramente No lo saben Pero aceptan Cómo es el asunto Del mundo Está mal Y ya vemos Gente que no nos reconocemos Es verdad Y es bonito Darse cuenta A uno Sí Vámonos Bueno Vamos a ir A ver Aquí llevamos Una barra Para sacar Piedra Por si hay que Miren aquí Cómo les digo Aquí se trata La manera De sobrevivir Aquí no es que Vamos a secar El río Ni se van a acabar Los pescados Simplemente Es un canalito De agua Que yo creo Que ya lo ganaron Y don Berna Qué seco Se ve Ay No más arriba No Allá era Son unas pozas De agua Que Como en el verano Estos ríos Se escapan De ese carpe Entonces miren Aquí hay pescado Miren Aquí debe haber quedado Pescado Miren papá Miren pues Miren cómo ha quedado Esta agua aquí Pues Ah sí No allá Allá está Donde queremos Sí Esta Esta agua Que está aquí Es la que nosotros Hemos visto Está facilito Para secar Se hace que pase El agua Y aquí queda seco Mejor lo se tapa Allá con piedras Allá arriba Y el río Allá pasa Allá ven Allá hemos visto Pescado grande Nosotros Va papá Que aquí vimos Unos pescados Cholos Aquel día Aquí ven Ah Va que sí Va Vaya hacia allá Rudy Vaya hacia allá Adelante Hijo Allá Bueno Entonces vamos A cortar El video